en francia ya extrañan a leonel messi que por cierto marcó un increíble doblete de goles la ml se le quedó pequeña a leonel messi marca de dos goles por partidos asiste show magia de leo messi en francia lo quieren de vuelta pero messi ya no quiere volver ni loco esto dice la prensa francesa del doblete de goles de leo messi el diario el equipo el más importante de francia publicó lo siguiente leonel messi anotó su cuarto y quinto gol el miércoles en su tercera aparición con el inter de miami una victoria 3 por 1 sobre orlando city los octavos de final de la copa de la liga se rinden a messi en francia esto dice el equipo continuamos en francia el diario rms sports publica nuevo doblete de messi ya son cinco goles en tres apariciones messi la está rompiendo en eeuu además el mismo diario publica lo siguiente esto dijo el entrenador de orlando city al final del compromiso se quejó del arbitraje por una mala decisión messi debió ser expulsado eso dice el entrenador del orlando city y los pongo en contexto esto dice el diario teis sport en argentina bueno me si tenía tarjeta amarilla y debió ser expulsado por una supuesta jugada en pantalla pues están viendo la entrada fuerte de messi y pues si esa jugada termina en amarilla lo cual fue pues messi terminaría expulsado y esto dijo el técnico luego el triunfo del inter de miami en el clásico del sol oscar pareja dt del orlando city estalló de bronca por el arbitraje fue muy frustrante lo que pasó en la jugada del penal había una doble amarilla a messi también no me importa que sea él tiene que ser medido igual lo que pasó hoy en la cancha no fue justo entonces nos vamos frustrado ahí está la ahí está amigos la queja del dt de orlando city alegando que messi debió ser expulsado qué opinas de igual manera el diario francés le parece en otro diario importante de francia público doblete de leo messi que lo está pasando de bomba en miami el argentino es un éxito con sus nuevos colores americanos en la noche el miércoles al jueves leo messi anotó dos goles más para miami en la mls se rinden a messi en francia leonel messi enciende al inter de miami desde que llegó messi solamente sabe ganar ese es el efecto messi se rinden a messi es lo que publica el diario le figaro de francia amigos todos los diarios franceses rendidos a messi quieren la vuelta de messi al psg qué opinas amigos nos vemos hasta la próxima no olvides dejar tu hermoso la del vídeo y suscribirte al canal hasta la próxima chao chao i 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